Yo he preguntado a los viejitos, antes de empezar a hablar con los paisanos de Montetón y de conocerlos, yo pregunté mucho a los viejitos, a los líderes carismáticos de las comunidades, entonces les pregunté a ver qué pensaban ellos, ¿tengo que ir a visitar a los hermanos de Montetón y o no? ¿Tú qué dices? No hubo nadie que me dijera que no fuera, nadie. Pero bueno, ningún nativo a mí me dijo que no, no vayas, ningún nativo. Todo el mundo más bien dice, no tienes que ir, porque nosotros ayer estábamos así, y nosotros hoy ninguno de nosotros queremos volver a estar como estábamos ayer. El problema está que nosotros que nos venimos de fuera, cuando vemos un machiguenga con pantalón vaquero, nos parece que ya no es machiguenga. A nadie se le ocurre pensar que yo, porque lleve este collar, he dejado de ser vasco. No, tú eres de tu tierra y yo tengo mis raíces culturales, aunque me ponga este collar. Tengo mis raíces y eso no se pierde, así como así. ¿Cómo es que un machirenga, porque se pongo en los cascos de música, deja de ser machirenga? Es una visión muy pobre por nuestra parte, muy pobre. Son más fuertes, son más fuertes de lo que nos creemos, son más fuertes. Y sus raíces culturales están más profundas de lo que nos pensamos. Mira, el primer ingreso hacia la Amazonía y el primer registro, diríamos, data de 1539, de Gaspar de Carvajal, juntamente con los aventureros españoles dispuestos por Gonzalo Pizarro, que parten desde el Cusco hacia los territorios de los Quijos, o sea, de los Quitos, y después hacia el Dorado. Esa es la primera crónica. Él hace una referencia interesante sobre el volumen de las poblaciones, ¿no? Y a partir de esos datos de estas crónicas, algunos especialistas, demógrafos y también antropólogos, han hecho un estimado de que la población indígena de aquel entonces pudo haber llegado entre 6 a 10 millones de habitantes en la Amazonía. Y después de 100 años, igual ingresan también aventureros portugueses, en 1640 más o menos, ¿no? Entonces la presencia de estos españoles, lógicamente, uno de los primeros efectos han sido las compulsiones bióticas, que viene a ser el contagio y transmisión de enfermedades. Que ha diezmado a esta población. Entonces nosotros diríamos que hace 500 años ha empezado el derecho de estas poblaciones a buscar mecanismos para garantizar su existencia biológica, social y cultural. Han tenido que abandonar sus asentamientos tradicionales y alejarse a los lugares más, más recónditos de la Amazonía. Este fenómeno, desgraciadamente, se repitió hace 100 años, en la época de la explotación del caucho. Entonces, esta presencia ha sido también agresiva de los caucheros, porque llegaron a esclavizar a la población nativa. Comercializaban con las adolescentes. De acuerdo a la edad y de acuerdo a la procedencia, tenía el precio, entre comillas, de estas pobladoras, que desgraciadamente sus padres han tenido que también buscar mecanismos para alejarse. O sea, esto es un problema estructural, que no queremos reconocer una historia realmente dolorosa para ellos y para nosotros tiene que ser también vergonzosa. Y las consecuencias son de que existen todavía poblaciones que están en una especie de zonas de refugio. Y nosotros queremos todo eso encubrir con palabras como alejados, aislados voluntariamente, en contacto inicial, etc. Creo que hay que reescribir la historia y hay que reconocer que este sistema de explotación mercantil ha sido una de las causantes para que existan estos poblados totalmente excluidos y que, lógicamente, recién nosotros estamos tratando de ver a ver cómo llegamos a establecer una relación a algo horizontal con estas poblaciones. No contactados existen muy poquitos, porque hay un gran desconocimiento. Y los que más conocimiento tienen sobre estas personas no contactadas son ellos, los mismos nativos, más que nosotros. Hacemos un mundo de ellos y ellos, hoy por hoy, si se les educa y se les forma y tienen una experiencia positiva del trato con nosotros, son los que mejor pueden llevar este mensaje diciendo, no, mira, aquello que nos hizo a nosotros, que ya está ya más o menos escrito en mitos en un día de recluirnos aquí, aquello se ha acabado. Hoy hay gente buena que podemos fiarnos de ellos y les pueden, además, pueden recibir ayuda de este mundo que existe en el exterior. ¿Por qué la gente de aquí, de Kirigeti, por qué aquí hace 50 años no vivía nadie? Porque eso es así. Aquí, en el Bajo Urugamba, se podía pasar por la ribera y no vivía nadie. No había población. ¿Dónde estaban todos? Viviendo en las cabeceras. ¿Y por qué vivían en las cabeceras? Porque estaban huyendo de una situación totalmente violenta y que les desestructuraba y que no les permitía desarrollar su vida. Y estaban escondidos. No contactados, no. Toda la gente que ha venido, sí que todos sabían lo que hay. Todos tenían un contacto y un conocimiento porque son el mismo grupo que los de Timpía. Que los de esos grupos, yo creo que han tenido contacto de mucho tiempo. Y creo que ellos saben, es que el concepto de no contactados y lo que se consideran no contactados, yo no sé muy bien qué es eso. Creo que se llama no contactados a personas que están muy contactadas y muy contactadas dentro de su mundo machiguenga o indígena, vamos a llamarle. ¿No contactados con quién? ¿Conmigo que vengo de España? Oye, es que yo nunca he vivido aquí. Mi papá en ese sentido sería un no contactado también porque nunca conoció a Mechero, el jefe de Montetón y mi papá no es un no contactado. O sea, ¿no contactados de quién? ¿Con quién no han entrado en contacto? Pero dentro de su sociedad indígena, dentro de su mundo, dentro de todo ese grupo de baladeros, de todo ese entramado, como que no contactados, no sé. A mí eso me resulta un poquito extraño. Yo creo que es un concepto de fuera. Las vías de comunicación para nosotros son el río grande, ¿no? Y nosotros concebimos como que el eje es el río grande. Pero yo creo, o mi hipótesis que estoy a ir comprobando, es que ellos no lo conciben así. Para ellos todos los ejes de comunicación son esos varaderos. Todos esos sitios que a nosotros nos parecen aislados, nos parecen apartados, para ellos a mí me da la impresión que es el centro, lo quiero ir comprobando. Porque es el centro donde ellos se van para un sitio, para otro, y por ahí se mueven. Y esta gente está moviéndose en esos varaderos. Y yo ahora me bajo al Timpía, ahora me bajo a Manú, ahora me bajo al Camisea, ahora me voy al Misagua. El asentamiento tradicional de los mahuas en general ha sido población dispersa. O sea, pequeñas familias en lugares, digamos, considerables que les permitía acceder a mejores recursos para su existencia. Este hecho de tener, digamos, grandes jurisdicciones territoriales, por una parte. Por otra parte, elementos culturales propios de estas comunidades, en este caso el idioma. Sistemas de parentesco que son una garantía a la organización social. Nos sugieren pensar en que eran verdaderas naciones, ¿no? Claro, no tenían, digamos, un Estado, como nosotros lo entendemos en estos tiempos. Pero han tenido estructuras o tienen estructuras políticas, estructuras sociales, sistemas de producción. Sistemas de producción que son economías naturales, totalmente distintas a las economías extractivas. Nosotros tenemos otra lógica en el manejo de la economía frente a ellos. Ellos tienen economías naturales que les garantizan su existencia. En cambio, nosotros tenemos economías en la perspectiva de procesos de acumulación. ¡Suscríbete al canal!